Música Bueno, aquí vamos al jardín Primero que nada quería mostrarles estas, miren que bellezas de calabazas Tengo aquí, estas son calabacines de invierno Y las plantas como que le ha querido dar algo, ven como se ven y yo he estado tratando de luchar Pero por lo menos ya tengo ahí tres, por lo menos, si no me da más ninguna por lo menos saque tres La planta de los pepinillos, miren aquí tengo uno, verdad, y he recogido varios Pero también lo mismo, le ha dado algo que tiene las plantas bastante tristonas Pero les digo que el otro día recogí, allí veo otro Recogí bastantes que pude envasarlos, no está tan mal Entonces esta plantita de habichuelas que tengo aquí, pues ya vienen esas habichuelitas Y pues tal vez pueda colectar bastante para poder comer antes de que venga el frío y la mate Aquí está mi otra caja de calabazas Miren amigos, mira esta calabaza preciosa que está aquí Y entonces al otro lado, les voy a mostrar rapidito Acá hay otra Son, miren que lindas esas calabazas La planta está bastante bonita Todavía está Esta que tengo aquí, pues sí, también como que le dio Algo como ese moho que les da Esta cajita que tengo aquí Eran las lechugas que había plantado la última vez Miren como están, se ven bien bonitas Pero Cuando las lechugas ya empiezan A crecer así con tallo Esto no es bueno ya Si usted prueba las lechugas son amargas Entonces todas estas lechugas que tengo aquí, pues ya tienen tallo Son Estas lechuguitas Mis gallinas van a tener una ensalada hoy Porque entonces pienso remover todas estas lechugas de aquí Acá mi caja de las albahacas Y de los pimientos Pues miren Los pimientos están todos doblados Las plantas, ¿verdad? Pero Miren para esto Todavía la planta me quiere seguir dando pimientos Estos son los que se llaman banana peppers Está llenita, llenita Miren estos que lindos Son amarillitos también Miren que pimientos lindos Todos estos pimientos son dulces Y entonces aquí en la esquinita Tengo otra que son de los pimientitos anaranjados Y pude ver Que todavía, miren Sigue echando pimientitos Miren La albahaca tiene, esta planta tiene flores Y a las abejas les encanta Entonces acá nuevamente con las frambuesas Miren que lindas Esto es agosto y septiembre Les digo es el tiempo de las frambuesas Y siempre que vengo al jardín Pues puedo coger estas frambuesas Bellísimas y riquísimas Esta planta aquí es una planta de espinaca malabar Y miren como enreda Es una enredadera Miren que bonita Y entonces ha seguido por aquí Por todo esto en la belja Entonces esta espinaca yo nunca la había tratado antes Y entonces supuestamente es Una espinaca que crece En el calor Y entonces pues es similar A la otra espinaca regular Esta es la hojita de la espinaca Y aquí vamos amigos Debería echarle un poquito de agua Porque a veces tiene animalitos Pero nada Ya yo sabía Que esta espinaca tiene un sabor Mucho mucho más fuerte Que la espinaca regular Y si Wow Ya Bien bien fuerte Le diría que está un poquito En el lado amargo No sé si me gusta en realidad Simplemente pues a mi siempre me gusta Tratar cositas nuevas Para ver si me van a gustar o no Y a ver como se me dan en mi jardín Esta que tengo aquí Tal vez me la como en la ensalada O la puedo cocinar Pero no creo que la vaya a crecer otra vez Bueno aquí estoy Manos a la obra Voy a tratar de sacar Todas estas lechuguitas que están aquí ¿Verdad? Removerlas Aquí tengo El bol De la ensalada para las gallinas Voy a ir allá a tirárselo Vengo a traer la composta aquí Y luego voy a regar La semilla que quiero sembrar aquí Aquí estamos con la semilla Quiero mostrarles como las semillas se ven Entonces yo simplemente voy Así regándola Con la mano Ahora cojo mis rastrillitos Y trato de incorporar Regando la tierrita así Incorporar las semillas dentro Que queden debajo Este es el sistema más facilito para mí De hacer esto Bueno amigos ya terminé esta caja Les quería mostrar como se ve Miren Ya regué la semilla Les regué agua por encima Está bien mojadito Y ahora dejarlo que las semillas germinen Esas semillas germinan rápido Eso ya en par de días van a germinar Y ya les mantendré al tanto De como la cubierta de terreno Va a crecer en el otoño y en el invierno Ahora voy a la siguiente caja Que quiero preparar Para echar las semillas de lechuga Aquí estoy Les quería mostrar Esto que yo tengo aquí Es lo que yo uso Para cuando quiero sembrar exactamente Por pie cuadrado Esto es un pie cuadrado Y entonces pues Uno pone esto en la tierra Les voy a mostrar Y entonces presiona Y así pues Le marca el cuadrado Entonces todos los rotitos son para Guiarlo a cuántas semillas Usted puede sembrar De acuerdo al vegetal Que usted quiere sembrar Trajo la guía Y entonces pues Por ejemplo Si yo quiero sembrar A las espinacas Pues las espinacas Dice que puedo sembrar Nueve semillas de espinacas En el pie cuadrado Y entonces pues Sería el color amarillo Si ustedes se fijan Que está por colores Pues entonces ya yo sé Que las espinacas Van en los rotitos amarillos Y ahí me va a dar Nueve En el pie cuadrado Se me hace más fácil Porque a mí me gusta Pues calcularlo De esa manera ¿Verdad? Las lechugas Es diferente A las lechugas Yo simplemente rocio Toda la semilla En la área Que quiero sembrarla Y después cuando Nacen Si hay demasiado Muchas muy juntas Pues entonces Puedo arrancar Ciertas que otras Para darle más espacio Pero las lechugas Es muy difícil De tratar de sembrar Lo de esta manera Quería mostrarle Mi método Con esto Voy a sembrar Las espinacas Y las Swiss Chard En la mitad de la caja Y el resto De la mitad de la caja Entonces voy a agregar Las semillas De lechugas Bueno amigos Les quería mostrar Esta caja Que tengo aquí Apenas la compré Esta semana Para organizar Todas mis semillas Estoy más elaborada Entonces como pueden verme Por categoría Tengo Las espinacas Las lechugas Todito por categoría Y entonces pues La razón De mi cajita Para guardar Mis semillas Porque yo las tenía Todas en una Sola caja abierta Y todos los sobres Hay tirados Y entonces pues A veces tenía dificultad En encontrar Que era lo que tenía Que era lo que no tenía Y entonces pues He visto que Varias personas Usan estas cajitas Jardineros Que en realidad Estas cajitas Son para guardar fotos Y entonces pues Vi que la idea Estaba muy buena Y muy curiosa Y entonces me fui Me compré mi caja Y ahora tengo Mis semillas organizadas Sé lo que tengo Y lo que no tengo Aquí está mi primer cuadrado Y te quería mostrar Puse en cada huequito Dos semillitas En caso de que una No germine Y entonces Ya el primer cuadrado Está Ahora voy Y con un poquito De tierra así Cubro Los Rotitos Y entonces voy Al segundo cuadrado Y así sucesivamente Y entonces Esta es la Semilla de espinaca Que estoy usando Quería aclarar Que yo no estoy Afiliada con nada A los productos Y las cosas Que yo muestro Simplemente Para mostrarles Que es lo que yo uso Y que es lo que me funciona Y lo que no Bueno amigos Ya terminé esta caja Una área la hice De espinaca Otra área la hice De Swisschart La otra mitad De la caja La hice de lechuga Una mitad De lechuga verde Y la otra mitad De diferentes clases De lechuga mezclada Y ahora Me sienten un poco Asfixiada Porque la humedad Está bastante alta Pero por lo menos Ya no está dando el sol Me voy a mover A la parte de atrás A la área Que el otro día Estaba agrandando Y ya le eché Composta Y ahora quiero regarle Pues semillas De cobertura De terreno Ahora nos vamos a mover Para la otra área Del jardín Aquí están las semillas Que regué Aquí como pueden ver Todos esos puntitos rojos Son las semillas Y entonces Ahora la voy a cubrir Voy a mojarlo Bien mojadito Y ahí se va a quedar Hasta la primavera Bueno aquí está Toda la área terminada Ya Incorpore la semilla Lo mojé Bien mojadito Y ahora es cuestión De echarle agua Todos los días Para que las semillas Germinen Bueno mis amigos Yo creo que esto va a ser Todo por ahora Hice bastante hoy Espero que hayan disfrutado El video Espero que vuelvan Al próximo Y espero que se suscriban Y entonces Ya los mantendré Al tanto Cuando las semillas Empiecen a germinar Cuando empiecen a cosechar Mis lechugas Mis espinacas Y lo que sembré aquí Hasta la próxima Mis amigos Que Dios me los bendiga Bye bye Chau Chau